En 2017, a través de la página web del Museo de Armas de Fuego Kalashnikov, se reveló un video equivalente al avistaje de un animal fantástico. En la publicación se analizaron los mecanismos y la historia del AO-63, un misterioso rifle soviético diseñado en los años 80, del que se sabe realmente poco y sobre el cual se ha escrito aún menos. Por fuera puede parecer un familiar lejano y tosco de la familia Kalashnikov, pero si prestas atención, notará su cañón doble. Ese diseño tan particular le permitió alcanzar cadencias de disparo de hasta 6.000 proyectiles por minuto, transformando al AO-63 en el arma de mano más veloz de la historia. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a revelar algunos misterios sobre este fusil soviético. En 1984, el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética inauguró un concurso para concretar un nuevo tipo de arma individual. El proyecto fue conocido como Avakan y su objetivo era el desarrollo de un arma superadora respecto a los fusiles Kalashnikov en servicio desde hace décadas. Ante la oportunidad de obtener un contrato militar, el ingeniero y armero soviético Sergei Simonov desarrolló una de las armas más particulares de la época y lo hizo siguiendo un concepto bastante sencillo. Simonov se preguntó qué pasaría si a un fusil de asalto se le colocaban dos cañones en vez de uno. El resultado no fue solo estéticamente llamativo, sino que le brindó a su arma una cadencia de tiro de hasta 6.000 disparos por minuto, es decir, una bala por centésima de segundo. Esa es una cifra inédita en la historia de los fusiles. Se trata de capacidades solo reservadas para las ametralladoras Gatling rotativas de los aviones más grandes. Tomemos como parámetro el cañón GAU-8 Avenger, uno de los diseños más poderosos de la historia de las ametralladoras rotativas. Una bestia de 7 cañones que transformó al A-10 Thunderbolt en una máquina de aniquilar tanques de guerra. El Avenger tiene una cadencia de tiro de 4.200 cartuchos por minuto, un promedio bastante inferior al de la pequeña joya soviética que analizaremos hoy. El Simonov AO-63 tenía sus dos cañones lado a lado, pero más allá de eso presentaba una configuración bastante sencilla y similar a otras armas soviéticas, en particular a aquellas producidas por la mítica caza Kalashnikov. El AO-63 tenía una culata fija, agarraderas de madera, una empuñadura tradicional y empleaba cartuchos calibre 5.45 por 39 milímetros. Claro, para alimentar esa brutal cadencia, eran necesarios cargadores de 45 cartuchos con una configuración especial. Básicamente, eran cargadores curvos de Kalashnikov con una columna doble con 30 balas y otra columna individual de 15. Para facilitar su uso dentro de las fuerzas militares, el AO-63 también aceptaba cargadores curvos convencionales de 30 y 40 balas, idénticos a los utilizados en el AK-74. Los números oficiales indican que el AO-63 pesaba 3.6 kilogramos, con un largo total de 890 milímetros. Esto significa que era un poco más corto y un poco más pesado que la mayoría de los fusiles Kalashnikov, algo comprensible si tenemos en cuenta que tiene un cañón extra. En cuanto a su operación, contaba con un sistema tradicional de acción mediante los gases generados por cada disparo, lo que le permitía una cadencia de entre 800 y 6 mil tiros por minuto. El problema es que no existen datos sobre la respuesta de los cañones ante semejante exigencia. Miles de balas que salen disparadas a cientos de metros por segundo generan calor, y eso impacta en la estructura del cañón. Simonov jamás aclaró si su joya destructiva posee algún tipo de sistema de refrigeración novedoso, o cuál es el lapso de utilidad al emplear la mayor cadencia de disparo. Eso sí, en todos los manuales se explica que el rango de efectividad del AO-63 era de 600 metros, más que aceptable. En cuanto a sus mecanismos, eran prácticamente idénticos a los de cualquiera K, tanto en sus cerrojos como en el sistema para mitigar el retroceso. Al contar con dos cañones y dos cerrojos, el portacerrojo era de mayor tamaño. El guardamanos es un tanto más grande y cuadrado en comparación a la K-74. Si bien ambos cañones eran completamente operativos, el principal era el derecho, y por ello la eyección de los casquillos utilizados se realizaba por el lado derecho. El sistema de disparo contaba con un selector de fuego de tres posiciones, que se encontraba del lado derecho del cuerpo del arma. La primera posición era de fuego semi-automático desde un solo cañón. La segunda era fuego completamente automático desde los dos cañones, con un delay de un milisegundo. La tercera era muy particular, ya que consistía de dos ráfagas. La primera a una velocidad de 6.000 balas por minuto desde ambos cañones, y la segunda a una velocidad de 850 balas por minuto desde un solo cañón. Simonov concretó su creación en 1986, pero desgraciadamente murió ese mismo año, por lo que los últimos detalles fueron realizados por su compañero Peter Tachev, quien preparó el AO-63 para su entrada en producción, algo que jamás ocurrió. Tachev era el creador del sistema BARS, o Balance Automatic Recoil System, que fue aplicado por primera vez en el prototipo AO-38. Este sistema continúa siendo el más utilizado entre las armas de fuego rusas, principalmente dentro de la familia Kalashnikov. Tal fue el impacto de su invención, que Peter recibió la medalla del héroe del trabajo socialista. Lógicamente, el AO-63 emplea el mítico sistema BARS. Los 80 fueron una época extraña para la Unión Soviética. Política y económicamente, se anticipaba un enorme golpe, y esto frenó gran parte de los diseños novedosos, ya fueran naves de combate, tanques o fusiles de asalto con cañón doble. Aún así, la fuerza de élite más peligrosa del Kremlin, los Spednas, evaluaron brevemente al AO-63 en búsqueda de un reemplazo más poderoso y eficaz, para la AK-74 con cartuchos de 5.45 por 39 milímetros. Desgraciadamente, para el legado de Simonov, el Cuerpo de Operaciones Especiales terminó eligiendo otra opción, el fusil AN-94, el cual entró en servicio en 1997, pero eso es una historia para otro video. Lo más cerca que el AO-63 estuvo de entrar en servicio fue en la forma de una réplica utilizada en películas de acción a finales de los años 80. El doble cañón y su apariencia extraña, pero similar a la familia Kalashnikov, convertían al diseño de Simonov en un elemento llamativo. Si bien el AN-94 fue el ganador de los concursos, muchos expertos afirman que el AO-63 era una opción más adecuada, sencilla y poderosa, incluso con su sistema particular. Otro argumento a favor de esa teoría es que el AN-94 no ha logrado incorporarse masivamente a las fuerzas rusas debido a su alto costo de producción y su complejo funcionamiento. En el fondo, la historia de la AO-63 es un ejemplo claro de que en cuestiones armamentísticas, no siempre más equivale a mejor. El diseño de cañón doble jamás fue replicado por otros fusiles de asalto, y existen motivos para ello. Ya sea el enorme gasto de munición o el peligro de sobrecalentamiento de los mecanismos, el poder del diseño de Simonov no tiene lugar dentro de la doctrina militar de prácticamente ningún país. Aún así, su diseño osado lo hace merecedor de una página en la historia de las armas. Así llegamos al final del video, pero antes de despedirnos queremos conocer tu opinión respecto al programa Avakan. ¿Crees que el Ministerio de Defensa soviético eligió mal? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. También queremos invitarte a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.